7 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, momento de agarrar interbalnearia, ruta 9, ruta 10 y terminar en Rocha. Correcto, así es. Estábamos comentando esto al arranque con Nico, esta dicotomía que se da, este gran desafío que tiene el balneario de Rocha por hacer convivir dos públicos que parecen tener intereses distintos. Uno es el grupo de jóvenes, de grandes grupos de amigos que se sientran principalmente en La Pedrera, en La Guada y en La Paloma, que viven una fiesta nocturna muy notoria y por otro lado el público familiar que va con niños y a veces se hace un poco difícil de hacerlos conjugar a ambos intereses. Para hablar de esto y saber cómo viene arrancando esta temporada en el departamento de Rocha vamos a recibir a Alejo Umpierres que se encuentra en, decíamos, en La Paloma justamente, en el Parque Andresito. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Te vemos con un look muy de... Buenos días, Nico. Buenos días, Ana. Buenos días. Te vemos con un look muy descontracturado, propio de vacaciones de verano y de estar, según nos contaron, que venís de hacer unas caminatas por la playa. Sí, sí, acostumbramos a trotar tres, cuatro veces a la semana que es una buena forma de descargar. ¿Y cómo está esta mañana del 3 de enero? ¿Te has encontrado con muchos jóvenes volviendo del boliche o cómo viene eso? Mira, una mañana espléndida después de un par de días horribles que realmente eso que dan ganas de morirse porque ves que está lleno de los balnearios y la gente en sus casas, porque ayer hubo un día muy feo, pero hoy realmente un día reluciente, temprano, con mucha gente caminando en la playa, con surfistas en la aguada. O sea, un lindo día, ojalá sea el anuncio de un buen comienzo de una temporada, que a lo largo y ancho del departamento viene muy bien realmente. Ayer hablábamos con Antía, tu colega en Maldonado, él hablaba de los buenos niveles de ocupación que se habían dado, que estaba registrando Maldonado. Maldonado, la oferta en Rocha es distinta, está mucho más enfocada también a lo que son las casas de balneario más que los hoteles, pero ¿cómo viene eso? Mira, muy bien, hay una ocupación muy alta, siempre los, digamos, predominancia uruguayo, pero también hay una importante presencia de argentinos, también hay brasileros. En estos momentos, los reportes que tenemos, por ejemplo, para marcarte puntos bien extremos e intermedios, es que Punta del Diablo está en una situación excelente, con una gran ocupación, Barra del Chuy estalló de gente, y La Paloma está repleto, o sea, que tanto en extremos como en zonas intermedias, Aguadulces también, hay una muy, pero muy buena asistencia de gente, por lo cual, bueno, los operadores presentan una conformidad y vamos a ver si se sostiene durante todo el mes, aunque naturalmente siempre hay una primera quincena que es la más movida y luego comienza a decaer. ¿Cómo está conviviendo esto que comentábamos recién, el interés de las familias que están allí con niños y con sus hijos, y esta onda de la movida joven que muchas veces distorsiona un poco la dinámica familiar? Mira, el tema siempre que aparece como punto objetivo en la noticia se visualiza en La Pedrera, pero Rocha tiene una amplísima cadena de balnearios donde está desparramado la mayor parte del turismo, y se está viviendo en forma totalmente normal. El punto conflictivo ha sido La Pedrera, que no lo es de ahora, sino que es de hace más de una década, donde realmente un balneario que tenía una gran proyección, que había atraído a un cúmulo de turistas de alto segmento adquisitivo, entre ellos artistas, tantos musicales como cinematográficos, caricaturistas, personajes, digamos, que habían hecho una generación de un valor, una alta inversión en La Pedrera, empezó a generarse toda una movida que terminó algo que prometía ser una suerte de joya turística, virtualmente deteriorándola en grado sumo, tanto que quienes lograron aquella movida desaparecieron, el valor inmobiliario de los inmuebles cayó, la gente de La Pedrera termina huyendo durante la primera quincena de tanto los propietarios como mucha gente que prefiere no alquilar, uno pasa por las casas de La Pedrera y ve muchos carteles de venta, y bueno, nosotros con ese diagnóstico lo que quisimos hacer es tratar de compatibilizar las dos cosas, Rocha tiene espacio sobrado tanto para el descanso como para la diversión, y lo que entendemos que hay que generar es un hub, una zona de boliches, que nosotros la propusimos en un lado determinado, el año pasado el boliche Alma nos pidió, varios de los integrantes de ese grupo empresarial nos pidió que hiciéramos una suerte de transición por alguna inversión que tenía dentro de La Pedrera, accedimos a un año de transición, pero dijimos que este año era el fin de esa transición y que había que instalarse en la zona que habíamos determinado como hub para boliches. Alma se negó, hizo toda una serie de accionamientos judiciales, allí se produjeron cuatro sentencias, tres favorables a la Intendencia de Rocha, una favorable a Alma, en definitiva nosotros terminamos acatando la última sentencia favorable a Alma que decía que no era potestad de nosotros como Intendentes de limitar zonas de este tipo para actividades comerciales, sino que era una potestad de la Junta Departamental, la Junta Departamental emitió un decreto con fuerza de ley en el departamento, que está firme, que no fue impugnado y que por lo tanto es ley en el departamento. Nuestra visión de todo esto es compatibilizar, es ordenar, es permitir la convivencia del descanso con la diversión, porque no hay antagonismo entre las dos cosas, porque en mi familia, yo tengo un hijo de 19 años y hoy vino a la madrugada de La Pedrera donde habían miles de jóvenes y que obviamente me hubiera encantado que hubieran podido estar en ese baile o en cualquier otro baile que se hubiera instalado. También es una cuestión de modelos, ¿no? Porque lo hemos hablado mucho con operadores locales de los bailes, que claro, ante megas inversiones que vienen de otro lado, se desalientan los emprendimientos locales de bailes para 400, 500 personas y los atrapa todo un modelo concentrador, monopólico, que incluso genera muy poca fuente de trabajo, porque vienen con el audio de Montevideo, vienen con la seguridad de Montevideo, traen la bebida de Montevideo y localmente quedan los pancheros que venden a la entrada. Entonces, tampoco es una ecuación económica que les dé una rentabilidad al departamento, que es una cuestión que nos interesa también, además de la diversión, generar trabajo local. Y bueno, capaz que la idea es, lo hemos estado hablando ya con algunos operadores locales, es habilitar en zonas acordes con el aislamiento acústico correspondiente, una cantidad de bailes que dé el espacio para la cabida para toda esa gente joven que quiere divertirse. Ahora, suena muy razonable todo esto que nos estás describiendo, pero llama la atención que sea 3 de enero y todavía no esté definido todo esto. ¿No habría que haberlo gestionado con cierta anterioridad o con más anticipación? No, no, está definido. Esto está definido clarísimo. Los dueños de Alma lo sabían desde el principio, desde antes de abrir el boliche Alma. Es más, si uno va y mira el local donde está Alma, se ve que es una inversión muy elemental, que es una inversión de materiales ligero, madera, chapa, unos contenedores. Allí no hay una megaestructura de una inversión destinada a consolidar. Es más, el contrato que habían suscrito en su momento decía claramente que era por un año sujeto a posteriores habilitaciones municipales y las existían. O sea que ellos supieron desde el principio, no cambiamos reglas de juego. Y a partir del mes de junio, cuando vimos que había una voluntad explícita, estamos hablando 6 meses atrás, cuando vimos que había una voluntad explícita, fue que marcamos la zona específica de Habs, que ya habíamos definido con ellos hablando. En su momento, Alma es más, cuando tuvo 3 sentencias adversas en contra, Alma propuso una ubicación alternativa, que es en la intersección de las rutas 10 y 15, a unos 2.000 metros de La Paloma y a unos 5 kilómetros de La Pedrera, que es un punto de convergencia de los balnearios de La Paloma, Arachania, Costa Azul, La Guada, Antoniopoli y La Pedrera y Santa Isabel como una zona de convergencia, que era un lugar que lo habíamos aprobado. Lamentablemente ellos se arrepintieron después cuando tuvieron una sentencia en primera instancia favorable y eso cambió la ecuación. Pero el decreto de la Junta Departamental que determina los boliches, la zona de boliches, está desde noviembre, del 3 de noviembre. O sea que hubo más que tiempo suficiente para preparar todo esto y no es responsabilidad nuestra ni que hayan vendido entradas anticipadas ni que hayan de alguna forma jugado a la ruleta. Nosotros lamentamos esto. Para nosotros las reglas de juego siempre estuvieron claras. Lo que pasa es que acá hubo un conjunto de empresarios que durante más de una década han estado acostumbrados de alguna forma a hacer su voluntad y su designio y trataron de generar una política de hechos consumados con la venta de entradas. Y bueno, nosotros realmente creemos que hay que ordenar. La pulsiada estaba puesta, entre otras cosas, en lo que iba a pasar en la noche del primero de enero y como vos señalabas, se habían empezado incluso a vender entradas de manera anticipada sin que estuviera garantizado que iban a poder efectivamente abrir. Finalmente primó la visión de la Intendencia y no hubo fiesta en la noche del 31 para el primero, ¿no? Es que jamás hicieron las habilitaciones comerciales en temporada. Son, como lo dice su nombre, por temporada. Cada año hay que tramitar una habilitación comercial diferente y ellos ni siquiera presentaron una solicitud nunca en la Intendencia. Nosotros decimos que esto se transformó más en un show mediático y en el intento de fundar algo que supongo que irá a venir en el futuro que es una demanda de daños y perjuicios inexistentes porque ellos sabían perfectamente que las reglas de juego estaban en otro lado. Lamentamos que esto haya terminado perjudicando lo que a nosotros nos interesa mantener, que es una movida joven. Yo reitero, tengo un hijo de 19 años. Fui joven también, me encanta la música, me encanta salir y entiendo la lógica, pero lo que pasa es que, como reitero, esto es en convivencia pacífica entre todos. No es nadie llevándose por delante a todo el mundo ni además generando legítimas pero supulentas ganancias pero que terminan perjudicando a otro sector de la población. Entonces esto es equilibrio. Unos quieren descansar, tienen que tener lugar para el descanso y en los otros el lugar para divertirse. Esperemos que para el año pasado, el año que viene, podamos con estos mismos empresarios o con otros ponernos a charlar porque nosotros con esto no tenemos nada personal. Lo que sí tenemos es la firme convicción de que tenemos que ordenar que el desbunde que significaba el viejo carnaval de la pedrera y estos mega boliches instalados en el centro de la pedrera o en la periferia llevaron a distorsionar todo un balneario que es un casco urbano muy pequeño y que no tiene la capacidad de soportar tanta gente ni tanta movida y por lo tanto es necesario regular de esta manera una actividad comercial como cualquier otra que se regula en el departamento. Y ya que estamos en tema entonces, ¿qué previsiones hay para el carnaval de la pedrera para el cual no falta tanto? Y bueno, exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Nosotros vamos a, por supuesto, el carnaval si quiere desarrollar se va a desarrollar, pero lo vamos a hacer con orden, con control de ruidos molestos, con habilitaciones de locales comerciales, con todo lo que hizo que el año pasado hubiera un carnaval normal. ¿Qué es lo que tiene que haber? Lo que no puede existir es el desbunde que existía en el pasado, que en definitiva es una imagen folclórica for export, pero para que no termine sirviendo en el propio balneario. Cuando uno termina en la palabra desbunde, en todas sus acepciones, que es desde mantener relaciones ahorcajadas en las ventanas, defecar u orinar en los portales, romper vidrios, hacer insostenible la vida de la demás gente, eso no es una forma de diversión. Puede existir otra forma de diversión y en todo caso, para el carnaval ya lo demostramos el año pasado que fue posible y no hubo nada. Yo creo que lo que pasa es que como todas estas cosas, ha habido un acostumbramiento a determinadas situaciones previas que es necesario reencaminar y yo creo que la vamos a hacer sobre la base del diálogo, sin prepotencia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad, pero teniendo reglas claras de juego. Entonces, ahora cómo es la situación, en qué medida ya está instrumentado este hub que ustedes empezaban a implementar y qué es lo que está pasando en ese aspecto. Y bueno, está determinada la zona, este año quienes habían, bueno, la propuesta que hubo previa de ALMA que habíamos aceptado era en esta zona, o sea, no sé si para el año que viene tomarán la resolución de integrarse a esta zona hub o no, dependerá de ellos, allí está determinada legalmente la zona para los boliches y bueno, esperemos a ver qué es lo que acontecerá. Alejo, me gustaría volver un poco a una cosa que comentaste al pasar que es el trabajo local, ¿no? Este es el primer año donde las restricciones sanitarias producto del COVID se levantaron por completo y me gustaría conocer qué indicadores, por lo pronto en estos primeros días, podemos tener en relación a la oferta laboral que tienen las personas locales y los puestos de trabajo han aumentado en comparación con las temporadas anteriores, previas al COVID particularmente. Sí, los tiempos del COVID fueron terribles, en materia turística realmente era desolador, por más que el año pasado hubo un muy buen arranque de temporada casi con 100% de ocupación, por eso queremos ser cautelosos para ver qué es lo que sucede si esta temporada se prolonga y obviamente que en Rocha incide, impacta mucho el trabajo de la zafra turística. Nosotros ya hemos perdido un viejo modelo que era el del turismo que arrancaba incluso con corte familiar en Navidad y terminaba el primero de marzo. Los plazos de vacaciones son cada vez más cortos, de una semana o de fines de semanas largos y eso ha tenido que irse, digamos, adaptando todo lo que es la oferta tanto hotelera como gastronómica. Nosotros hemos generado con relativo éxito además, relativo no, realmente importante porque todos los 42 operadores que se sumaron a un proyecto de turismo de primavera que hicimos del 15 de septiembre al 15 de diciembre, tuvieron lleno total, vendimos todos los paquetes, que eran paquetes muy económicos, de 8.900 pesos, 6.900 y 5.900 para jubilados, que era con dos noches de hotel, cuatro almuerzos y un paseo y fue un éxito total, que lo vamos a repetir en otoño de forma tal, viste, de ir tratando de estirar, porque si no la temporada se nos ha ido comprimiendo y genera una explosión laboral de corto alcance si no logramos prorrogarla en el tiempo. Sí, sobre eso también te quería preguntar, que en realidad es un desafío que tiene a nivel turístico todo el Uruguay, ¿verdad? Tenemos una temporada que tiene ese fuerte los primeros 15 días de enero y después hay un bajón que se nota principalmente en febrero y después también en marzo, cuando en otros países del mundo vemos que hay estrategias turísticas que logran sostener mucho más la oferta con actividades o distintos atractivos para los turistas extranjeros y también a nivel interno de cada país. ¿Cuál es la estrategia para este 2023 con ánimos de poder contemplar una visión más larga de lo que es la temporada en Uruguay? Por lo pronto a nivel de rocha. Como te decía Ana, nosotros estamos armando esos paquetes que los armamos en primavera, vamos a armarlo para otoño. Tenemos una serie de convenios que hemos implementado desde el gobierno departamental con distintos organismos de organizaciones representativas de jubilados y con el propio VPS para turismo de baja temporada. Estamos armando un circuito de turismo de sierras de carácter anual con una serie de establecimientos en las sierras de rocha que se está estructurando, que pinta lindo. Saliendo un poco de la costa también. Abrimos una reserva... Exacto, para sacarlo de la costa exactamente. Y abrimos ahora una reserva natural en la Isla del Padre, un lugar bellísimo donde estamos cotizando en este momento un catamarano, una lancha de 50 personas para hacer un par de viajes diarios durante todo el año en lo posible, generando infraestructuras en la isla y senderos de paseo para poder también generar un turismo no solamente de costa, sino también hacia el interior del departamento. Me interesaría preguntarte por los planes para dos balnearios puntuales. Uno, Punta del Diablo, donde tengo entendido que hay algunas obras previstas para desarrollarse a lo largo de 2023. Y el otro es Aguadulce, que entiendo que a partir del cambio climático, por lo pronto la subida de la costa está generando un perjuicio y cambiando la fisonomía del balneario de manera dramática. Quienes van allí desde hace años ven como año a año, y esto pasa desde hace décadas, los ranchos tan característicos de esa costa van desapareciendo porque el agua cada vez está más arriba. ¿Cuáles son los proyectos o los planes o la visión de la Intendencia respecto a esos dos balnearios puntualmente? Mira, nosotros respecto de Aguadulce, tenemos la proyección de hacer algo semejante de lo que estamos terminando ahora, lo cortamos por temporada, vamos a seguir ahora después de febrero, en Laguada y Costa Azul. Sabido es que estos balnearios en Costa Azul, básicamente, ha habido una erosión muy grande por avance del mar y ha amenazado varias construcciones y varias manzanas. Nosotros hicimos una obra que contratamos con Facultad de Ingeniería, una consultoría con el INFIA, con el Instituto de Mecánicas y Fluidos. Allí desarrollamos ese proyecto con autorización del Ministerio de Ambiente y con un costo cercano al millón de dólares, estamos haciendo toda una contención de un enrocado con malla geotextil, con una profundidad en la arena, que bueno, para los que pasen por allí van a ver ahora que hay una zona de médanos, que en realidad no son médanos, sino es parte de esa estructura que estamos haciendo. La idea es replicar ese modelo en Aguas Dulces. Aguas Dulces es una playa maravillosa, yo he acostumbrado muchos veranos a ir allí con mi familia, me encanta, tiene un mar divino, hermosísimo, con unos paisajes espectaculares. Y ha tenido lo que es el frente urbano, que son unos 2.000 metros, una erosión muy fuerte y el cambio climático avanzó sobre mismo la línea de edificación, perdiéndose los viejos ranchos que eran los palafitos tan característicos de Aguas Dulces. Allí el proyecto es semejante, lo que pasa es que es un proyecto económicamente mucho más grande, mucho más ambicioso, que nos demandaría unos 5 millones de dólares que hoy la Intendencia no tiene la capacidad de poner ese dinero. Pero sí estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, con la Agencia de Cambio Climático, a través de un préstamo internacional, donde en este momento está tratando de certificarse como organismo gestor del dinero, la Corporación Nacional para el Desarrollo, y que incluiría 50 millones de dólares para toda la costa uruguaya, tanto litoral marítimo como litoral no marítimo, o sea, desde Colonia hasta Rocha. Y allí pusimos como caso pionero para trabajar en esto Aguas Dulces, pero va a llevar todo un tiempo de implementación, ojalá podamos al final de este gobierno estar iniciando las obras, y no será para el próximo periodo, pero es una necesidad imperiosa hacerlo. De todas maneras, el gobierno departamental de Rocha ha hecho una inversión de valor adentro del balneario, acabamos de terminar una inversión de más de 300 mil dólares en afaltado de calles en Aguas Dulces, que jamás, jamás tuvo una calle afaltada, a no ser el acceso, que es la continuación de la ruta en realidad. Bueno, y estamos comenzando ese periodo de inversión, vamos a desarrollar el adoquinado de la calle principal, que se va a hacer sobre fines del 2023, y en Punta del Diablo estamos ya aprobado un fideicomiso, está para la licitación de la obra de 5 kilómetros y medio de carpeta asfáltica en el interior del balneario, y ya está adjudicado a otra empresa lo que es el adoquinado de la bajada de pescadores, donde le vamos a poner además un sistema de iluminación solar a la parte de lo que es la peatonal de Punta del Diablo. O sea, hemos tratado, ahora cerramos también en la Barra del Chuy, un precioso circuito asfaltado, que es desde los accesos hasta todo lo que es la interparada, que es la avenida principal de la Barra del Chuy, de 17 kilómetros de los asfaltados, de muy buena calidad. Hicimos también el adoquinado de la avenida principal, la avenida de los boliches de Barra del Chuy, eso ha repercutido muy positivamente en el balneario que vio aparecer sobre esa misma avenida, con trabajo de los locales, además, un importante número de comercio que ha hecho que sea una muy buena temporada para ese balneario. Alejo, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría preguntarte muy brevemente cuál es la situación actual de enrocha del servicio de guardavidas para esta temporada. Mira, el servicio de guardavidas, nosotros hemos logrado un excelente diálogo, en el pasado era permanentemente un drama, cada temporada sí se bajaba, no se bajaba, cuándo se bajaba, conflictos. Nosotros con los guardavidas hemos hecho un convenio para todo el quinquenio, que se ha respetado, hemos tratado de entender, hemos tratado o no, digamos, hemos entendido, y eso era lo que quizá pasaba en el pasado, que no se los valorizaba como trabajadores de primera línea del departamento en materia turística, y bueno, hemos proveído equipos de calidad desde los primáticos, los bronceadores a la ropa, cuidando los detalles en lo posible de todos los elementos y teniendo una mesa de diálogo con ellos en forma permanente. Incrementamos el servicio en este año a más playas, es un servicio costoso, obviamente, imagínate que estamos hablando del número redondo de 150 guardavidas que ganan un promedio de dos veces y medio el salario municipal promedio, y los tenemos por cuatro meses, y es un impacto fuerte en el presupuesto municipal que, bueno, entendemos que es importante de todas maneras, porque en ello también va la buena presentación de una cara de seguridad turística en temporada. Muy bien, Alejo, te agradecemos mucho esta entrevista y seguramente nos volvamos a encontrar para comentar cómo viene la evolución de la temporada en Rocha. Sí, nos queda pendiente hablar de la cocina política que será para otra vez, porque Rocha en verano es lugar de peregrinación, de familias que buscan descansar, de jóvenes que buscan diversión, y de dirigentes nacionalistas que buscan alianzas políticas de cara al periodo electoral. Sí, sí, acá ya hemos tenido algunas comidas, acá en este parrillero que al lado, y vamos a tener varias más. Hay alguna. Y el 28 de enero, aparte tenemos, el 28 de enero tenemos la tradicional reunión histórica del sector Todos, que la vamos a hacer como la hacemos habitualmente, que la habíamos suspendido por pandemia, por lo tanto, bueno, volvemos a hacer el acto también con el que convoca a todo el sector, todos del país, en este 28 de enero en La Paloma. Van a estar todos, de todos. Todos de todos. Bien, perfecto. Bueno, muchas felicidades y a disfrutar de La Paloma, que parece estar precioso. Un abrazo. Así es, arriba, nos vemos. Un abrazo.